La hospitalidad y la oportunidad de compartir con ella las prioridades del Gobierno de México en una variedad de temas muy amplia que cubre la Secretaría de Gobernación, pero además muchos de los temas en los cuales ella tiene una participación personal muy destacada y pues una pasión especial, yo diría. Bueno, así es que en ese sentido agradecerle mucho la oportunidad de compartir con ella no sólo las mejores prácticas que se llevan a cabo en otros países, sino también la disposición, la voluntad de la OCDE de poner a la disposición de la Secretaría de Gobernación, en particular de México, pero en este caso la capacidad, la experiencia que tenemos en algunos temas. Por ejemplo, y les quiero enseñar, nosotros tenemos 43 años de estar publicando de manera anual una perspectiva sobre las migraciones a nivel internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos prácticamente 50 años de estar trabajando en el tema de la migración. Si ustedes ven el tema de la migración, pues quizá hace 8 años o 9 años no era un tema, aunque para los mexicanos siempre es un tema muy importante, pero pues resulta que ahora México se ha vuelto un país receptor neto y al mismo tiempo estamos con algunas presiones de migración respecto de Estados Unidos, finalmente un país de paso. ¿Cuál es el tema que yo les preguntaría si hoy decimos en Europa? ¿Cuál es el tema que más divide a las sociedades? ¿Cuál es el tema que ha generado el surgimiento de partidos políticos de extrema, muy radicales, etcétera? Es precisamente el tema de la migración. Y no es que podamos nosotros hacer algo respecto de las fuentes o los orígenes de la migración, pero lo que sí podemos hacer es integración, integración, integración. ¿Cómo podemos mejorar el tema de la integración? Después tenemos algunos otros temas como los temas de protección, que se ha cambiado el énfasis. Hoy lo que tenemos realmente es un sistema de administración de los riesgos. ¿Los riesgos contra qué? Contra todo tipo de desastres. Naturales o de otro tipo, pero sobre todo naturales. ¿Podemos evitar los desastres naturales? Ciertamente no. Pero lo que se puede hacer es usar las mejores experiencias en todo el mundo para poder estar mejor preparados para hacerle frente a los desastres naturales. Hay un Fonden, hay un sistema de protección, y ¿qué sucede? Ha habido una evolución muy importante en las mejores prácticas. Y entonces, de los recursos que son escasos, ¿cómo podemos sacarle más partido? Y ¿cómo podemos estar mejor preparados? Otro tema. El tema de niños. El tema dentro del contexto de la igualdad de género, que es un propósito que compartimos todos, y en donde la Secretaría de Gobernación tiene un liderazgo particular y la Secretaría en lo personal. Tenemos varios ángulos. Tenemos el tema de los niños y las niñas, y aquí lo de las niñas lo quiero enfatizar, porque también cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando sobre todo, obviamente, de mujeres, pero estamos hablando del problema de igualdad de género también en algunas cuestiones, como por ejemplo, mujeres, gobierno y diseño de políticas públicas en los países de la OCDE. ¿Cómo podemos hacer que la diversidad sea un elemento fundamental? Bueno, pues estamos trabajando con esto. Un México inclusivo, unas políticas y buena gobernanza para la igualdad de género, por ejemplo. Con esto les quiero decir, no les estoy diciendo una venta de libros aquí, lo que les quiero decir simplemente es que hay ya todas estas experiencias que hemos recogido a lo largo de los años, de todos los países con los que trabajamos, y están a la disposición de la Secretaría de Gobernación de México con objeto de que las aprovechen. Estábamos hablando otro de los temas que está manejando la Secretaría de Gobernación, el tema de la vulnerabilidad de los niños, también como parte del tema de mayor justicia. En fin, entonces... ¿Hace la OCDE algún tipo de recomendación en esta materia, principalmente? Por supuesto, y hay mejores prácticas, y de eso se trata. ¿Se podrá hacer un poco a los micrófonos? De que pudiésemos estructurar la cooperación, que ya es muy intensa, que ya es muy importante, para poder trabajar aún más, para poder estructurar a las instituciones, para poder fortalecer a las instituciones que México tiene hoy y que están también representadas aquí en la Secretaría de Gobernación. Este es el tipo de trabajo, este es el tipo de esfuerzos, y son los intercambios que tuvimos precisamente para explorar cuál es la mejor manera en que nosotros podemos apoyar.